Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud indicó que habría que administrar una tercera dosis a personas mayores de 60 años, vacunadas con los inmunizantes contra el COVID-19 de las empresas chinas Sinovac y Sinopharm. Esa tercera dosis puede ser de otra vacuna de otro tipo, precisó el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS en una rueda de prensa. En el Perú se utiliza la vacuna de Sinopharm principalmente en menores de 60 años. Estudios locales han demostrado que el inmunizante chino es altamente eficaz para prevenir las formas graves del COVID-19. Tiene una efectividad del 94% para evitar las muertes por esta enfermedad. Sinopharm y Sinopharm utiliza la tecnología de virus inactivado. Los primeros estudios sobre la efectividad de una inyección adicional para un esquema de dos dosis de una vacunación de virus inactivado muestran que reduce hasta en un 96% el riesgo de hospitalización. La recomendación de la OMS puede afectar a los programas de vacunación no solo de China, donde la mayoría de las 2.200 millones de dosis administradas son de estos dos laboratorios, sino también en países de Latinoamérica, Asia, África o al este de Europa, donde se han importado y utilizado estas vacunas chinas. ¿Cómo podría afectar esta recomendación de la OMS al esquema de vacunación en el Perú? Consultado al respecto, el exministro de Salud Oscar Ugarte recordó en primer lugar que ya los laboratorios de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca habían anunciado que necesitan una tercera dosis. Estaba faltando que se diga esto sobre Sinopharm y ya con este anuncio de la OMS se ha concretado, y esto permite ahora también usar Sinopharm como tercera dosis. Destacó, este último fin de semana el viceministro de Salud Pública Gustavo Rossell señaló que el personal de salud recibirá la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer como tercera dosis a partir del viernes 15 de octubre. Este refuerzo va dirigido en un primer momento a médicos, enfermeros y técnicos. Rossell explicó que se puede aplicar una inmunización heteróloga, es decir, con combinación de vacunas de dos diferentes laboratorios. Con esto, lo que iba a usarse para una tercera dosis eran las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, pero ya que la OMS ha anunciado una tercera dosis de Sinopharm, esto cambia el escenario para mejor.